Me he sentido bien porque son cosas que me gusta hacer, son actividades muy guays y también que además de que está muy guay, es una forma de expresarnos y para aprender muchas cosas nuevas. A bailar, a tener compasión, hemos aprendido a respetarnos, a ser buenos compañeros, también hemos aprendido a ser respetuosos y también ser empatíbles, tener empatía. He aprendido a pensar más en los demás, me he divertido y he pasado un buen rato con mis compañeros. Yo no he aprendido a respetar más a los compañeros, he sabido lo que quiero hacer y me ha gustado la verdad. ¿Qué es el Museo? Para mí el Museo es una fase, una sección para expresar los sentimientos, para relacionarse con los demás y para expresar lo que sientes. ¿Te ha ayudado a ti en algunas cosas? Sí, para relajarme más y no enfadarme tanto. Muy bien. Hemos enseñado mucho para llevarme bien con mis compañeros, hemos aprendido muchas cosas. Venga, hacemos tú. Nos enseña a dar la realidad y a respetar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y también aprender a que vivimos como personas. Muy bien. ¿Y cómo lo habéis aprendido? ¿Qué cosas habéis hecho? Hemos bailado, hemos cantado, hemos hecho de todo. Muy bien. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sergio. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. Muy bien. Sergio, ¿te gusta el Museo? ¿Te gusta el Museo? Sí, me gusta, sí. ¿Sí? ¿Qué haces en Museo? Sí, yo estoy. Tengo que hablar con Feli. Tengo que hablar con Feli. ¿Y qué haces en el Museo tú? Qué bien. Baila, 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 baila. ¿Te lo pasas bien? Sí, le he pasado muy bien. No, no. No, no. Gracias.